Música Buenos días y un saludo a todos ustedes Bueno, aunque ya les felicité la Navidad, quería volver a hacerlo en este vídeo Por tanto, pues le deseo que tengan unos días agradables Y que el próximo año sea un año pues lo más bueno posible Y que podamos ser también lo más felices posibles En este vídeo empiezo hablándoles de un señor Este señor de mediana edad llega a la sesión muy cabreado consigo mismo Repite una y otra vez Soy un fracasado, no sirvo para nada No tengo solución, voy a fracasar siempre, me voy a suicidar Mi vida no tiene sentido, esto se acabó, etcétera, etcétera, etcétera ¿Qué ha pasado? Ha pasado que este señor tenía un dinero que invierte en una empresa Y cuando se viene a dar cuenta Los ingresos y los gastos que realmente tiene la empresa Son mayores los gastos que los ingresos Pero él iba gastando de ese dinero que había recibido de otras fuentes Diferentes a su empresa Hasta que el dinero no se acabó Él vivía en ese mundo ideal Y no se daba cuenta que los ingresos eran menores que los gastos Y esto le llevó a una situación en la que había que hacer cosas bastante graves Como era despedir gente de su empresa, etcétera, etcétera, etcétera Muchas cosas que eran evidentemente muy lamentables Esta persona se atacaba a sí mismo Porque su realidad, su realidad cotidiana, diaria en ese momento Era, no coincidía, estaba muy lejos de su realidad ideal De aquello que él, desde su estructura narcisista Él creía que era Él creía que era Por tanto, eso le llevaba a un ataque muy fuerte contra sí mismo Esta persona no había sido investida en sus primeros años de amor y de deseo ¿Qué importante es ser investido o investida de amor y de deseo? ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona, su primer ambiente, es decir, la familia No le ha dado ese amor que necesita Que ha nacido fruto de un gran deseo de esos padres, de esos progenitores Que ha sido investido de valor, de amor, de valor, de deseo Todo eso crea en la persona una especie de imagen Una imagen buena de sí mismo Una imagen realista, una imagen sesata Sobre todo cuando unida a estas dos cosas, al amor y al deseo Está el respeto ¿Qué quiere decir el respeto? Que no sólo se trata de amor y de deseo Respeto, respeto quiere decir que la persona tiene que ser investida Organice, organice su interior y su personalidad de una forma, digamos, clara, favorable, fuerte, bien organizada Bien organizada Y esto luego, evidentemente, puede afrontar la vida de una forma buena Este señor no había tenido suerte en eso Y por tanto, para compensar todo ese desamor Toda esa falta de deseo, toda esa falta de deseo Toda esa falta de respeto, para compensar todo eso Había construido una especie de idea de sí mismo Megalomaníaca, delirante, omnipotente Y él, en su fantasía Y en sus ideales narcisistas, megalomaníacos Se veía muy bien Se veía un gran, digamos en este caso Un gran empresario Un empresario muy fuerte, muy bueno Muy, 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 muy potente Pero luego, en la realidad, todo eso era una construcción Que no resistía a los avatares La fuerza de la vida Y esto fue lo que pasó Y fruto de todo esto, como les he dicho Había un ataque enorme contra sí mismo Es como, miren ustedes Imagínense ustedes un barco que va navegando por el mar, por el océano Y hay una gran tormenta Hay una gran tormenta Y el capitán del barco, si es un buen capitán Sabe qué hacer, sabe qué dirección tomar Sabe lo que hay que hacer en esos momentos de tormenta Tiene las cosas claras Es un hombre, es un hombre realista Que se ha formado bien Que tiene grandes conocimientos de navegación Y sabe lo que tiene que hacer en momentos difíciles Si ese capitán no tuviera esa formación No tuviera ese realismo Difícilmente podría salir de esa tormenta De esa situación difícil En este caso, este señor No puede ponerse a pensar No puede ponerse a reflexionar No puede realmente En esa tormenta decir Bueno, un poco de calma Un poco de paciencia Voy a pensar A ver qué está ocurriendo Voy a ver Qué soluciones tengo Voy a ver lo que tengo que hacer Es decir, su capacidad de pensar Que era arrasada Por ese ataque narcisista Por esa rabia Que tiene contra sí mismo Y entonces Eso no le deja pensar Al contrario Se hunde cada vez un poco más En esa rabia En ese ataque a sí mismo Y eso no permite Que su yo Pueda elaborar Analizar Pensar Decidir Actuar Y esto Hace muy difícil Que una persona salga de ¿Qué les quiero decir con esto? Que ante una situación de emergencia Ante una situación De fracaso Que nos puede ocurrir a todos Porque la vida Tiene cosas imprevisibles Incluso para las personas Que pueden estar muy preparadas Porque hay situaciones De todas clases En esas situaciones Hay que tomarse un respiro Sí Aunque haya mucha tormenta Ese capitán que va en el barco Aunque sea durante unos segundos Tiene que pensar ¿Qué hago aquí en esta tormenta? Pero tiene que pensar No basta con agitarse Ir de un lado del barco a otro Corriendo para acá Gritando No Más bien tiene que pararse a pesar Y durante aunque sea dos minutos Tiene que decir A ver En un caso así ¿Qué es lo que hay que hacer? Esto es lo que hay que hacer Y saber Dar órdenes Y decir a cada uno Lo que tiene que hacer Para mantener Ese rumbo del barco Y que el barco no se vaya a pique Pues en este caso Hace falta lo mismo Yo les digo a ustedes Que cuando se encuentren en la vida Esta situación Que pueden ser Pequeñas situaciones Situaciones cotidianas De pequeños fracasos De pequeños empujones de la vida Que ustedes procurem Por lo menos que procurem Ponerse a pensar Calmarse Detenerse Y cuando digo detenerse A veces incluso digo Detenerse físicamente Pararse a pensar Sentarse y decir Vamos a ver ¿Qué está pasando aquí? Incluso a veces Coger un papel Y escribir Lo que está pasando Cuáles son las causas Qué cosas se pueden hacer Etcétera, etcétera Bien Esto es lo que pasaba A este señor Como digo Esto no es cosa Se lo cuento a ustedes Porque esto es muy frecuente Es muy frecuente Imagines una persona Que está estudiando Y fracasa Y se desespera Y cree que ya acabó todo Pero que no es capaz De ponerse a pensar Hace falta también Un ambiente Un clima Amigos Familia Que le ayuden A uno A hacer esto Y a no desesperarse Bueno Pues nada más Quiero hacer hoy Quiero que sean Hoy los vídeos cortos Bueno Gracias a todos ustedes Como he dicho Feliz Navidad Y feliz año Gracias